Día sábado, un día seguramente muy especial para el sentimiento de los colores que tenemos enfrente, bueno, porque justamente están con el sembrador de la cancha, estamos con Walter Aranda, integrante de la comisión, ¿cómo estás Walter? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por haberse llegado hasta acá, y bueno, estamos en la siembra, comenzando con la siembra y bueno, al mando del ingeniero Ezequiel García, que bueno, él se va a saber desenvolver mejor que yo en lo que estamos haciendo. Bien, mucho trabajo, fueron meses de largo, de arduo trabajo, bueno, la vemos un billar a la cancha, simplemente que falta nada más que el pasto, ¿no? Sí, sí, laburo muchísimo, bueno, agradecer a todos los que se han arrimado a colaborar, la gran comisión que tenemos, y bueno, siempre al mando del ingeniero, siguiendo los pasos de él, las indicaciones, y bueno, se logró llegar hoy a sembrar, antes fue mucho trabajo que hicimos, pero bueno, bueno, el gran día es hoy. Bien, Ezequiel García, ingeniero de la ciudad Lincoln, me comentaban hace un ratito, bueno, seguramente con la seca de estos años que tuvimos, el suelo estaba muy compactado, ¿qué trabajo se hizo? Hola, buenas tardes, ante todo, mirá, justamente ahora estamos en la tercera etapa de lo que fue la reconstrucción de la cancha, ¿no? Creo que hicimos una nota anterior donde hablamos de la nivelación, se hizo una nivelación previa, se armó un equipo de riego profesional, y bueno, y ahora le estamos poniendo la frutilla al postre, que es armar la base de césped, ¿no? Hoy estamos sembrando, ya se hizo la fertilización de base, las variedades usadas son una mezcla de un blend de regrase anuales y perennes, nacionales e importados, que seguramente en breve va a estar dándole el color verde que todos esperan, que todo el público de Belgrano espera hace tiempo. Bien, esto se siembra hoy nada más y bueno, después hay que esperar. Claro, hoy es el proceso de siembra, ahora vamos a empezar con una secuencia de riegos periódicos, ¿no? Hasta que la semilla germine y se instale, bueno, después, una vez que vaya desarrollándose el césped, empiezan con todos los trabajos de mantenimiento, ¿no? Cortes, fertilizaciones, aireaciones y demás. Por supuesto que esto es una, como estamos en el otoño, estamos arrancando tarde, digamos, estamos haciendo una siembra de especies de otoño-invierno, digamos, con ciclo otoño-invierno-premaveral, ¿no? Esto en verano seguramente va a morir y se va a establecer la base de la cancha que va a ser la especie de verano, ¿no? Que es la famosa gramilla que está en todas las canchas, ¿no? En la cual después se va a resembrar todos los años con especies parecidas a estas. Ingeniero, ¿y cuánto tiempo calcula que más o menos estaría el pasto verde, o estaría el verde pasto como para empezar a poder usar la cancha? Si no pasa nada raro, en 15 días esto va a estar todo nacido, seguramente vamos a tener que esperar que desarrolle y madure un poco el regras, para en los próximos 30, 45 días poder empezar a jugar. Sí, que se prenda bien, digamos, el suelo. Claro, es necesario que se arraigue bien, que sea estable, ¿no? Así que, bueno, nada, un poquito más, falta un poquitito, ya estamos, ya estamos. Ya están en los últimos pasos, así que, bueno, gran labor, así que, bueno, a seguir trabajando. Esto se termina hoy. Esto se termina de sembrar hoy y, bueno, ya empieza con el proceso de riego. Y, bueno, nada, aclaro un poco, agradecerle a la gente de Belgrano, a la comisión, que confían en nosotros, que no, la verdad que nos sentimos muy a gusto trabajando con ellos y felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Así que, bueno, para que lo disfrute la gente, los dirigentes, los chicos, todo, ¿no? ¿Seguramente va a estar en el primer encuentro? Seguro, seguro vamos a estar, seguro vamos a estar. Bien, estamos con el cómic, bueno, Walter, realmente, seguramente una emoción inmensa, ¿no? Sí, sí, la emoción es grandísima. Él lo vio, lo filmábamos desde que salió el primer granito. Bueno, tantos años en el club. Yo le comentaba a él que de los 10 años que estoy en el club, imagina, hoy tengo 60. Y, bueno, y esto es lo máximo, que la verdad que es un sueño. Y en un momento estaba la lluvia que amenazaba, había humedad en el piso y yo decía, no se va a dar. Porque, bueno, se iba a demorar una semana más, quizás, y, bueno, el ingeniero decidió que estaba el suelo para hacer... Todas las condiciones de edad. Exactamente. Así que, bueno, se largó la... Y cuando dio la primera vuelta al tractor, bueno, fue la felicidad nuestra y de toda la gente que está ahí atrás, porque toda comisión que tenemos, un apoyo impresionante. Colaboran gente de la comisión, que somos 18, pero hay colaboradores. Somos 36 personas trabajando. Ya te digo, yo de los 10 años, y, bueno, cuando dejé el fútbol a los 30 y pico de años, me arrimé, pero nunca hubo tanta gente apoyando. Apoyando al club y gente de afuera, gente de otros clubes que quieren que el Club Belgrano no desaparezca, que estuvo a punto de desaparecer, porque esto se veía mal. Y, bueno, hoy en día volvemos a nacer y va a ser para no desaparecer más, porque al tener un campo de deporte de esto, gente con muchas ganas de trabajar, y, bueno, nos iremos nosotros los viejos y van a llegar los jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar. Justamente a eso iba, ¿no?, a la cantidad de gente que vino simplemente a observar, a emocionarse y a ver que en poco tiempo esto va a estar todo verde, y, bueno, con, obviamente, los 11 jugadores dentro del campo de juego, ¿qué es lo que quiere ver la gente? Sí, sí, la verdad que sí. No sé, el día que se toque el fútbol al medio, que se dé el puntapié, va a ser algo extraordinario. Y, bueno, la gente de Verano va a acompañar, como acompaña. Te digo, empezó el campeonato, fuimos a jugar al colonial, que hoy en día está todo caro, mucho, y fueron 250 personas del club a apoyar al equipo. Y, bueno, imagínate cuando tengamos nuestro campo de deporte, bueno, va a ser fundamental. Que estamos ahí a paso, no sé, cuando entraron, vieron, tenemos los arcos ya todos terminados, que fueron donados también, hay gente que colaboró muchísimo, y, bueno, con el apoyo de toda la gente estamos donde estamos. Siempre las cosas muy claras, con gente muy seria trabajando, que es lo fundamental, y, bueno, así estamos en el Club de Grano. Gracias, Walter. Bueno, mucho, mucho éxito y felicidades por el trabajo. Bueno, bueno, agradecer a ustedes también. Y, bueno, cuando esté el Pastito Verde de acá 15 días, un poco antes, queremos que se arrimen y filmen el pasto para que la gente vea el avance del club. Vamos a un partidito. Ah, si me dejaran sería uno de los primeros en jugar, pero, bueno, no, que jueguen los jugadores que en realidad están en la actualidad, que son muchos y buenos jugadores. Gracias. Gracias. Gracias.